Serví mi misión en México y durante los dos años que estaba allí comí un buen día de la comida mexicana. Y es tan delicioso, es tan buena la comida allí. Y yo recuerdo cada día esperando la comida porque es tan rica. Y a lo mejor mi comida favorita de México son los tacos al pastor. Como dicen todos que hemos ido a México, los tacos al pastor son los mejores. Y yo recuerdo una vez en la ciudad de Acapulco, estaba allí, creo que fue una conferencia de zona. Entonces estábamos un buen de misioneros y fuimos a una taquería que se llama Los Tacos Tarascos en Acapulco. Y allí en México sirven los tacos al pastor de un trompo de carne así, de grande. Y esa carne es tan deliciosa. Y allí arriba de la carne, donde la está cocinando, tiene una piña así encima de la carne. Entonces el cocinero tiene su plato con las tortillas y corta la carne así en las tortillas. Y después corta la piña hasta allí de alto y la agarra ahí en la tortilla. Y es tan deliciosa esa carne y la piña. Y si pude tener todo lo que quería, sería tener los tacos al pastor todos los días. Y aquí en los Estados Unidos los puedo encontrar a veces, pero no son iguales. Y los tacos al pastor son mis favoritos. Y también la otra comida, las enchiladas, las tortas. Y una vez estaba en la Ciudad de México cuando fuimos al templo y comí algo que se llama el pambazo. Y es como una torta con algunas cosas más. Súper delicioso. Y recuerdo muy bien con amor la comida de México.